¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Queremos que su presencia continúe bendiciendo nuestra vida. Padre celestial, en esta tarde estamos en este lugar, Cristo amado, con el deseo de que tú nos bendiga. A través de su palabra, Cristo amado, sé que su palabra no volverá vacía. Y en esta tarde venimos pidiendo que esta palabra traiga libertad al cautivo. Que en esta tarde, Cristo amado, usted envíe una palabra que sea acompañada con salvación. Oh, Cristo amado, envíe una palabra que liberte corazones, que liberte vidas. Oh, Cristo amado, porque sabemos perfectamente que esta palabra es fiel y verdadera. Oh, Dios todopoderoso, hable a nuestra vida en esta tarde. Hable a la vida de los amigos, Cristo amado. Porque su palabra es la que llena el corazón de alegría. En esta tarde yo vengo pidiendo, Cristo amado, que respalde la vida de su siervo. Úsalo, Cristo amado. Como siempre usted lo ha sabido hacer, permítelos estar atento a esa palabra, Cristo amado. Sabemos que siempre usted tiene una palabra, una palabra de bendición, oh Cristo amado, para nuestra vida. Es por eso que en esta tarde venimos pidiendo que nos permita atesorarle nuestros corazones. Ayúdalos, Cristo amado. Y también pedimos que hable a la vida de los amigos, porque sabemos que siempre usted tiene una palabra para ellos. Gracias le damos, oh Cristo amado. Bendiga la vida de su siervo, Señor. Que en esta tarde va a compartir esa palabra. A ti te damos la gloria, porque tú vives para siempre, Cristo amado. Gloria a Dios. Así hermanos, en ese mismo ambiente, recibamos la palabra. Gloria a Dios. Dejamos con nosotros a nuestro hermano Misael, para que él comparta la palabra. Sigámoslo gozando, hermanos. Que el Señor les bendiga esta tarde. Gloria a Dios. ¿Alguien le puede dar una ofrenda de aplauso al Señor esta tarde? Désela fuerte al Señor, porque Él se merece la honra y la gloria. ¿Cuántos creen que Él se merece la honra y la gloria? ¿Cuántos creen que Él se merece tu mejor alabanza? ¿Cuántos creen que Él se merece tu mejor exaltación esta tarde? Si tú crees que Él se merece la mejor alabanza, glorifica a Dios esta tarde. Él está en este lugar. Su presencia se mueve de una manera muy especial. O alabado sea Cristo esta tarde. Bendecimos al Señor, hermanos, porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y creo, hermanos, que hay razones más que suficientes para estar agradecidos con el Señor. Amén, hermanos. Dile que tienes a la par, si tú estás acá, es porque Dios es bueno. Vamos, dígase lo que tiene a la par. Dígale, si tú estás acá, es porque Dios es bueno. Tú estás acá, no porque tengas un buen médico, no porque vayas al mejor hospital, no porque vayas al Divino Niño, al San Juan de Dios, al Santa Gertrudis, al que usted quiera. Podrá tener al mejor doctor, al mejor cirujano, pero si no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene nada. Por eso, hermanos, creo que hay agradecimiento en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Hombre, hermanos, y si hasta en la cara se le mira que están agradecidos con el Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Miren la cara que tiene a la par y que están agradecidos, dígale. ¿Amén? Vean que tienen a la par, o no se habla con el que tienen a la par. ¿Amén, hermanos? Realmente, hermanos, la misericordia de Dios es grande con cada uno de nosotros, y es tan grande que nos ha prestado este día más de vida. Porque cada vez que usted amanece, hermanos, no crea que es por casualidad. Es la misericordia de Dios que Dios te presta un día más de vida. Yo le voy a decir algo, hermanos, yo no entiendo por qué los amigos rechazan el Evangelio. Si cada día que amanece es un día que Dios te presta de vida. Alguien glorifica al Señor esta tarde. Cada día que tú tienes es un día que Dios te presta. Somos tan ingratos, tan groseros con Dios, que no somos dignos de dar las gracias a Dios por un día más de vida. Cuando usted se levanta, lo primero que le dice a la mujer, viaja, cosete café. ¿Va a decir? Es lo primero. Ahí en San Juan dice, que abunda el café, y no sé por qué será. ¿Amén? Pero lo primero que usted y yo tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios. Tanto glorifican a Dios. Lo primero que tú tienes que hacer es doblar tus rodillas y diga al Señor, gracias por un día más de vida. Yo no sé usted, hermanos, pero cuando yo me levanto, y esto lo digo donde sea. Cuando yo me despierto, veo a mi esposa, veo a mi hijo, hermano, yo le digo al Señor, gracias porque tú eres bueno. Y cuando usted se despierte, hermano, vea yo a su esposo, aunque sea todo malacate, pero dígale al Señor, gracias por este viejo amargado que me ha dado. Amén, hermano. Sigue que darle gracias a Dios. Dígale a la esposa cuando pierda, al Señor, gracias por esta vieja toda amargada que me ha dado, pero gracias, dígale. Alguien glorifica al Señor esta tarde. Lo que el que tiene la fuerza es como usted, dígale. A su nombre sea la lódiga. Capítulo 17, hermanos, del Evangelio según Lucas esta tarde. Gloria a Dios. Ay, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mira, hermano, la vida del cristiano se caracteriza porque toda la vida andamos alegres. ¿Vale que sí? Pase lo que pase, hermano, toda la vida nosotros andamos alegres. Y qué lindo, hermano, que los cristianos nos dicen come gallinas, come tamales. Los dicen, toma café. Y disculpa que el Señor nos tenga así. Fíjese, hermano, de que ayer ya me comprometí a romper mi Biblia, mire. Amén. Ayer, hermano, el viernes me permitió el Señor predicar en acción de gracia en iglesia en Mesopotamia. Ayer estuve predicando en otra acción de gracia aquí en el puente, en Macedonia. Y yo ya estoy acá, otra tan maleada que el Señor nos va a regalar. Amén, hermano. Y por la noche, después de aquí, hoy para San Salvador, para una colonia, hermano, San Salvador, allá por... Casi ya llegando por Salatenango, pero gozamos y el Señor no. Porque la vida del cristiano se caracteriza por ser alegre. Y el que tiene la par, que alegre, es el que tiene la par. Muéstrele una sonrisa y al que tienes la par, muéstrele los dientes. Si no tienes los dientes, que se les enseñale. Amén, pero dile, Cristo es bueno con nosotros. ¿Cuántos bendicien al Señor esta tarde? Es que yo, hermano, yo no sé por qué, pero yo no paso, hermano, a ver un hermano que esté enojado en la iglesia. Yo no sé, hermano, adónde usted, pero ustedes los que están acá. Pero yo no puedo ver un hermano que esté enojado en la iglesia. Y entonces, ¿cuál es el chiste de ser cristiano? Cantamos un cántico que dice, la vida del cristiano es muy alegre, ¿verdad que sí? Y es tan alegre que pase lo que pase, tú glorificas a Dios. Pase lo que te pase, tú tienes que glorificar al Señor. ¿Sabes? La semana antes pasada, yo oía al Señor, la semana antes pasada fue allá por donde el hermano Vicente. Estuve allá en Río de Agua Viva. El jueves 15, viernes, creo que fue el jueves 15, parece que fue. Estuve por allá en Río de Agua Viva. Y mire, hermano, cuando salí de mi casa, le di a mi esposa, vamos a irnos así en la moto, así. Nos iban a pasar sacando en un carro y fue saliendo de la casa. Mire, qué bueno es el Señor, amén. Encontramos a la policía y me dijo, mira, hoy te vas a ir para el bote. Amén, hermano. Y yo le dije, ¿por qué? Porque llevas en riesgo a tu familia, llevas a tu niño chiquito ahí en la moto y te pudo llevar detenido esta tarde. Y yo le dije a ese, yo bueno, Señor, que sea tu voluntad. Hay muchos hermanos que van a estar orando por mí, dije, si me llevan, como el hermano David. Ojalá que ore por mí, dije yo. Amén. No, mamio, dijo, no te voy a llevar. Me quería poner cuatro esquelas al grosero. Amén. Me quitó la licencia, me puso una esquela. Hasta a mi hermano también le pusieron una esquela. Por ahí anda, bendecido, lo mandó el Señor ese día. Y yo le dije a mi esposa, amén, que darle gracias a Dios. Amén, hermano. El viernes, hermano, que iba otra vez, hermano, a predicar la palabra del Señor, venía de San Vicente. ¿Y qué le quiero decir con esto? Sobre todas las cosas hay que darle gracias a Dios. Solo salí, hermano, de San Vicente. Venía rápido y le dije a mi esposa, quiero venir temprano porque iba a ir a predicar a un evento aquí, ahí al Divisadero. Amén. Y me detuvo la policía ya por San Vicente. Y en el mero puente me detuvo la policía. Veníamos en el pica, hermano, bajaron a todos los varones y dijeron, nos quiero manos arriba. Y yo me quedo, Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y yo le dije, Señor, que sea tu voluntad. Amén, hermano. Pero qué hay que llegar con esto, hermano, que tienes que dar gracias a Dios por todo. Me dijo el policía, mira, ahí no andas tatuajes. No, le dije. ¿Y qué andas en la mochila? Una pistola anda ahí. Le dije, vamos a ver, me dijo. Y le enseñé que andaba la Biblia porque el cristiano tiene que andar la Biblia donde quiera que ande. ¿Va que sí? Levante la Biblia, lo que han traído Biblia estatal. El que no ha traído, ya le vamos a hacer llamada esta tarde. Porque tiene pistos para andar comprando grandes teléfonos de 200 dólares, pero 60 dólares por una Biblia. Amén, hermano. Así que díganle que tiene la pala y te hablan. Eso es por usted, díganle. Hay que darle gracias a Dios en todo, hermano, lo que te pasa. Estás en alegría, estás en abundancia, estás en el que hacer. Dale gracias al Señor. Tienes problemas con tu esposo, dale gracias a Dios. Te manda toda caceroleada al culto, dale gracias a Dios por eso. Porque no fue Dios que te lo dio, tú lo escogiste así. ¿Va que sí? Señor, este viejo que me ha dado me salió mal. En un momento, usted lo escogió, el Señor no lo dio. ¿Va que sí? Dele palmas al Señor esta tarde, hermano. Capítulo 17, verso 11, hermano. Si usted está alegre, va a seguir con ese gozo esta tarde. Verso 11, hermano, para honra y gloria del Señor. Capítulo 17. Dios bendiga a todos los pastores, nuestros hermanos mismos, que aquí están también con nosotros. Veo a algunos hermanos, de hecho, 2.42, que el Señor les bendiga también. Porque Dios es bueno. Verso 11, hermano, ¿lo tenemos? Hermanos, dice la palabra del Señor, hermano, lo tiene esta tarde. Se pone de pie por referencia a la palabra del Señor. Y me contesta con un amén de esos gritos que peguen en la casa. Amén. Ya vi que gritan suavecitos. No los quiero ver que andan gritando duro en la casa. Al rato voy a llegar por ahí, hermano, y ciencias a veces estos hermanos así gritan ahí en la casa. Para los más galliudos a veces en la comunidad, hermano, y en la iglesia estamos todos queditos así, mire. Gloria al Señor. Verso 11, hermano, ¿lo tenemos? Leemos su palabra bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así. Siendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, oiga bien. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él nos vio, le dijo, id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras dice la Biblia, ellos iban, fueron limpiados. Dios, entonces uno de ellos, viendo lo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró el rostro en tierra a sus pies dándole gracias, oiga, qué lindo es el Señor. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús le dijo, no son diez los que fueron limpiados. Y los nueve, el pregunta, dice, ¿dónde están? Juan, no hubo quien volviese, diría esa gloria a Dios si no está extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, mis hermanos, los que están de pie, y los que están sentados se ponen de pie todo el mensaje. Amén, hermano. Quiero, hermano, meditar esta tarde bajo el pensamiento, razones por las que debo estar agradecido. ¿Alguien bendice al Señor esta tarde? Dígalo conmigo, razones por las que debo estar agradecido. Mis amados hermanos, dentro del contexto de la palabra del Señor, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia nos enseña, hermano, desde el principio que Dios es bueno. Desde un principio, hermano, Dios estableció un plan profético, salvífico para el hombre. Y desde que el hombre fue creado allí en el huerto del Edén, Dios le demostró que era bueno con él. Dios, hermano, siguió en su plan divino, en su plan de amor, mostrando al ser humano que es bueno, y viene en los tiempos futuros, y Dios le va a seguir mostrando al hombre que sigue siendo bueno. ¿Alguien lo cree conmigo esta tarde? ¿Qué quiero dar a entender con esto, hermano, que Dios ha sido, es y va a seguir siendo bueno? El problema, hermano, del ser humano es que no logra entender, no logra, hermano, descifrar lo bueno que es Dios en nuestra vida. Cuando el hombre, hermano, comienza a descifrar que Dios es bueno, entonces lo primero que hace es reconocerle como su Salvador. ¿Alguien está conmigo esta tarde? ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo reconocimos que Dios es bueno, lo primero que hicimos es recibirle en nuestro corazón. ¿Alguien comparte esa palabra conmigo? ¿Qué puedo decir yo esta tarde? Que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón ha reconocido que Dios es bueno. Y aquel que no lo tiene, mire, usted me podrá decir, sí, hermano, yo sé que Dios es bueno, pero no lo ha reconocido en tu vida. Porque una de las cosas en las cuales podría entender que podría reconocer que Dios es bueno es cuando yo lo recibí en mi corazón. Y oiga, mi hermano, lo que va a decir. Yo no sé usted, pero desde que yo recibí a Cristo en mi corazón, yo soy la persona más dichosa del mundo. Yo no sé si usted lo comparte así, pero desde que Cristo llamó a mi vida, desde que Cristo me salvó, yo puedo decir, hermano, que ha sido la decisión más maravillosa que yo he podido tomar en mi vida. La decisión más importante en tu ser no es que te hayas casado, no es que te hayas bautizado, no que te estés congregando, sino que hayas recibido a Cristo en tu corazón. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque a la luz de la palabra yo logro entender que hay más que una razón para estar agradecido con el Señor. Y esta tarde, hermano, hay una familia que está agradecida con Dios. Yo no sé por qué están agradecidos. Yo no sé cuál es el motivo de esta acción de gracias. Ustedes ya lo van a escuchar. Amén. Y no voy a oferir una palabra, hermano, adelantándome, porque solo los hermanos saben por qué están agradecidos. Pero algo yo estoy seguro, que cuando hay un corazón agradecido, Dios se glorifica. Yo no sé si me escucharon esta tarde, lo vuelvo a repetir. Cuando hay un corazón agradecido, Dios se glorifica. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando hay gratitud en tu corazón, hermano mío, lo demuestra alabando al Señor y glorificando su nombre. A su nombre sea la gloria. Y un cristiano, hermano, que está agradecido con el Señor, de lejos se le nota. ¿Sí o no? Un cristiano que está agradecido con el Señor, soporta tormentas. ¿Aló? Un cristiano que está agradecido, aguanta sol. ¿Cuántos alaban a su nombre? Un cristiano que está agradecido, pase lo que pase, sigue adelante. Amén. ¿Cuántos bendicen su nombre? El problema es que ahora los cristianos nos hemos hecho, hermano, bien arruinados, fíjense. ¿Sí o no? Cuando ven el sol en el culto, hermano, no, hermano, aquí no me siento porque hay sol. Y cuando andaba en la cancha, era la única, andaba soleándose. ¿Aló? Hermano, fíjense que viene la tormenta y que usted te asusta. Aleluya. Porque aquí tiene la parza y tiene cara de melcosa. Amén. Cuando un corazón está agradecido con el Señor, no importa lo que pase, pase problemas, adversidades, Él glorifica al Señor. No importa que tenga problemas, Él alaba, Él glorifica, Él exalta, Él adora a aquel que le ha dado la vida. Adórelo porque Él está aquí. No importa lo que pase, hermano. Mis amados hermanos, al leer la palabra del Señor, me doy cuenta de los favores de Dios que hacen a mí del ser humano. Leo, hermano, en la palabra del Señor y comienzo a descifrar esta historia de ya de 10 hombres que estaban enfermos. Están acá conmigo todavía. La Biblia, hermano, enseña, la Biblia enseña que había, hermano, en el pueblo judío, había una tradición judía, que todo aquel que tenía lepra, la lepra en aquel entonces era como el SIDA, como el cáncer en la actualidad. Amén. Una enfermedad que no tenía cura, hermano, para los ojos de los hombres. Pero tenemos un Dios que todo lo puede. Lucas 1.37, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Lucas 1.37? Rogar por él lo que dieron ahí. Amén. Porque nada hay imposible para Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, según la tradición judía, alguien, hermano, que tuviese lepra, no podía, hermano, acercarse a la sociedad. Ellos vivían excomulgados, vivían, hermano, en cuevas, en cavernas, a tal grado de que no podían acercarse a nadie. A su nombre sea la gloria. ¿Y por qué lo hacían? Porque pensaban de que los podían contagiar. Mira, hermano, hoy para la pandemia hay un montón de hermanos que andaban con mascarilla. No, hermano, no se me acerque. Yo le voy a decir algo. Usted en la iglesia, hermano, puede tener alcohol gel, puede usar mascarilla para, hermano, para cuidar su cuerpo. Pero si usted quiere sanar su alma, existe algo que se llama la sangre de Cristo. Alguien bendice al Señor por eso. Algo que te va a sanar el alma no es el alcohol gel, no es una mascarilla. En la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? En la sangre de Cristo. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Cuando comenzó la pandemia, muchos hermanos dijeron, ya no hagamos culto. Y hay algunos hermanos que les llegó, hermano, con agua de mayo, porque ni se congrega. ¡Aleluya! Hay algunos hermanos que solo el domingo van a la iglesia. ¡Es cierto! Están acá conmigo. Yo no sé si hay de esos ayer, hermano Vicente, pero abundan, fíjense. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? Domingueros se hacen, hermano. Y en ese tiempo, mire, hermano, hay que cerrar la iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor es tan bueno, hermano, con nosotros. De San Salvador me llamaron, hermano, la Red Nacional de Capellanes y me dijeron, hermano Misael, lo necesitamos para que comparta la palabra del Señor. Y eso, acabamos de mandar un comunicado para San Ildefonso, le han habilitado una patrulla, le han habilitado la hora que usted quiera, vaya a predicar por todo San Ildefonso. ¡Aleluya! 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 Y hayan dudas, mire, con el parlante de la patrulla, predicando todo el parque San Ildefonso. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¡Aleluya! Y todos me quedaron bien. Y este, hermano, que nombre, es que Dios nos ha mandado a eso. ¡Aleluya! Y un corazón que es agradecido, hermano, pase lo que pase, adora al Señor. ¡Aleluya! Si estás enfermo, adora al Señor. ¡Aleluya! Si tenés una bendición, glorifica a Dios. Pero hay que, hermano, solo cuando le llega la remesa, están alegres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén, hermano. Solo cuando le dice el cipote, mamá, anote la clave, ¿verdad? ¡Ay, bendito sea Cristo! Y cuando no tiene para el pueblo, campeón, hasta el Señor me ha dejado, el Señor me ha desamparado. ¡Nombre! Dice la palabra del Señor Pablo, dijo, sé o aprende a vivir en abundancia y en escasez. ¡Aleluya! A su nombre sea la gloria. Toca el que está a la par y le sea agradecido. ¿Sabe usted que el que es agradecido, en su corazón se le reconoce como una persona grata? ¡Aleluya! Y el que no es agradecido, ¿sabe cómo se le conoce? Ingrato. La persona ingrata es la que no tiene gratitud en su corazón. Y cuando hay gratitud en nuestro corazón, hermano, hay gracia de Dios. ¡Miren qué lindos los agraciados que estamos acá! ¡Miren que tiene paz y tiene cara de agraciado o de desgraciado! ¡Aleluya! Porque el que es agraciado tiene la gracia de Dios. Y el que no tiene la gracia de Dios es desgraciado. No me vayan a tomar mal las palabras y decir, hermano, este hermano es el culto desgraciado. Aquí solo hay gente que tiene la gracia de Dios. Alguien le da palmas al que vive esta tarde. Aquí solo hay gente que tiene la gracia de Dios. ¡Bendito sea el Señor! Y estos hombres, hermano, tenían enfermedad llamada lepra. Entonces, cuando ellos, hermano, vieron al maestro una condición que yo puedo ver en alguien, hermano, que de verdad busquen, señores, que cuando vea al maestro no pierda la oportunidad. ¡Amén! ¡Qué lindo, hermano! Es cuando lo dicen, hermano, vamos para el culto. El buen cristiano no pierde la oportunidad de ir a la iglesia. Que aunque, hermano, tengan lo mejor que hacer en la casa, pero se va para el culto. ¡Es cierto! Hay, hermano, que el pastor les va diciendo, hermano, Vicente pasa, hermano, vamos al culto. Fíjense que no, hermano, hoy tengo que lavar la ropa. ¡Aleluya! ¡Aló, hermano! Y a la hora del culto, hermano, tiene que lavar la ropa, tiene que planchar, tiene que hacer un montón de cosas. Y por ahí andan, aquí las estoy viendo. ¡Amén, hermano! A la hora del culto, hermano, tiene que ir a ver las vacas, tiene que ir a ver las milpas, tiene que ver la casa. ¡Hermano, no, no, hermano, es porque estoy cuidando la casa! ¿Y quién le va a robar la casa? ¡Amén! Fíjense, hermano, les voy a decir algo. Cuando yo, hermano, recién me había casado, bueno, todavía después pasé un tiempo, hermano, que tenía la cocina, en la pandemia hice un cuarto para la cocina y los baños para mi esposa. ¡Amén! Y lo tuve, hermano, un montón de tiempo abierto, dos puertas abiertas, estaba tú la ventana. ¡Amén! Y todos me decían, mirando de eso, lo hiciste, hermano, ahí tenía la cocina, tenía dinero, tenía un montón de cosas. Y fíjense que yo me iba para el culto, me iba para vigilia, dejaba ahí solo hasta cuatro, cinco días. Y cuando llegaba, ahí estaban las cosas. ¡Aleluya! ¡Amén! Es que Dios tiene cuidado de nosotros. Y hay hermanos que le ponen, le ponen la tranca, le ponen el pasador, le ponen candado, le ponen chapa. ¡Hermano, si Dios tiene cuidado de tu vida! ¡Amén! ¿Cuántos bendicen al Señor? Dale una ofrenda de aplauso al Señor, hermano. Y estos hombres, hermano, aprovecharon la oportunidad. Lo primero que hicieron, mire, cuando vieron al maestro le ditaron, ¡Jesús! Alguien que está agradecido lo demuestra con su voz, hermano. ¿Sabe cómo? Cantando al Señor. Y qué bueno por los que van aquí que están alegres, ¿saben? Porque si estuvieran enojados ya me hubiera quitado de aquí. ¡Amén! Lo primero que hicieron, hermano, hermanos míos, fue decir, ¡Jesús! ¡Hijo de Boabín, ten misericordia en nosotros! Mire, Jesús hizo algo, hermano, que nosotros difícilmente lo hubiéramos hecho. No crea que se alejó, no crea que dijo, no, hermano, este hermano lo puede contagiar. Aquí de lo único que te puede contagiar es de la presencia del Señor. ¡Halo! Yo le digo a los hermanos, hermano, que el de lo único que te va a contagiar en la iglesia es de la presencia de Dios. Porque cuando usted ve a alguien cantando como el hermano Adonis, mire, eso se pega y comienza una dorada al Señor con todo el corazón. ¡Amén! Y por ahí que lo dicen hasta bailarines, lo dicen a nosotros, ¿verdad? Pero es la unción del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Jesús dice en la Biblia que se acercó a ellos. Y en la traición judía, hermano, cuando alguien era sanado de una enfermedad, tenía que mostrarse donde el sacerdote, para que el sacerdote dictaminara, si ya era limpio. Y el que estaba enfermo, tenía que presentar una ofrenda de, hermano, de gratitud a Dios. Y tenía que el sacerdote, no como sacerdote de la actualidad. ¡Amén! No me vaya a malinterpretar lo que le estoy diciendo. Eran sacerdotes judíos que estaban allá puestos, hermano, por Dios. A su nombre, se a la gloria. Entonces, hermano, cuando estos hombres se le acercaron al maestro, el maestro, hermano, cuando ellos, algo que logran entender, hermano, que ellos pedían sanidad, ellos, Jesús, ten misericordia de nosotros, ¿verdad que sí? Pero cuando Jesús se acerca, no les dice, vengan, los voy a sanar. No les dice eso, o en contra de la vida de ustedes. No les dice eso. Lo primero que les dice, vayan y muéstrense donde los sacerdotes. A lo mejor ellos hubieran dicho, bueno, ¿y Jesús, qué les pasa? Si nosotros estamos pidiendo que nos sane. Amén, hermano. Y nos están mandando para otro lado, pero como Dios quiere obediencia. Dígale, ¿qué tiene la parte? Hay que ser obediente, dígale. Deje de andar como burro sin mecaste, dígale. Amén, hermano. Hay que ser obedientes. ¿Verdad que sí? Mi hermano, estos hombres no anduvieron con tanto, dice la Biblia, que ellos fueron y se mostraron entre los sacerdotes. Amén, hermano. Y entonces, en el camino, hermano, cuando ellos iban, dice que la Biblia de repente, hermano, nos enseña que ellos comenzaron a ser sanos. Comenzaron a ver, ey, estamos recibiendo sanidad. Alguien glorifica al Señor, hermano. Y que cuando alguien le cree a Dios, Dios se glorifica. Yo no sé si me escucharon esta tarde. Es que cuando alguien le cree a Dios, Dios se glorifica. O alguien alaba su nombre. Si tú le crees al Señor, Él puede glorificarse en tu vida. El problema es que a veces le creemos más al hombre que a Dios. Usted va y ve, hermano, a los hermanos, le revisa ahí las cosas. Hasta botiquines tienen en la casa. A mí, hermano, dice el hermano, me doy la cabeza en el nombre del Señor que me caiga bien esta de los bíndis. ¿Y por qué no decías en el nombre del Señor que se vaya esta enfermedad? A los hermanos. ¿Por qué no lo decimos? A veces, hermano, mi esposa, fíjese que a mí me dice, viera que mal me siento. Dios la va a sanar, tenga paciencia. Usted solo eso me dice. ¿Y yo qué quiere que le diga? Amén. Si Dios es el único que te puede sanar. Yo le voy a hacer una pregunta esta tarde. Cuando usted tiene un electrodoméstico, tiene algo, por ejemplo, algo de estructuras metálicas que necesita reparar, ¿a quién lo va a llevar? ¿Alguien que sabe de estructuras metálicas? Si usted tiene un electrodoméstico que se le ha dañado, usted lo va a llevar donde alguien que repare electrodoméstico. Y si Dios nos ha creado en nosotros, ¿a quién debemos acudir? ¿A quién debemos acudir, hermano Vicente? A Dios. ¿A quién debemos acudir a alguien que no lo ha creado? Si Dios nos ha creado, Él tiene cuidado de tu vida. Él sabe cómo te formó, Él sabe cómo está tu cuerpo y Él te va a sanar. El problema es que no sabemos creer en Dios. A su nombre sea la gloria. Estos hombres, hermano, creyeron en Dios. Creyeron en lo que Cristo podía hacer. ¿Y sabe qué? Fueron sanos. Que yo puedo entender, hermano, de que una de las razones por las cuales nosotros debemos de estar agradecidos es por los favores de Dios. El salmo capítulo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquilables. El que sana, el que te corona, el que sacia. Bendice alma mía en tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que darle gracias a Dios por todos los favores que Él te da. Su nombre sea la gloria, hermano. Yo no sé usted, hermano, pero aquí siento la gloria de Dios en este lugar. Alguien bendice su nombre esta tarde. Oh, gloria sea el Señor esta tarde. Una de las cosas por las cuales yo tengo que estar agradecido es por los favores de Dios en mi vida. Si tenés un trabajo, dale gracias a Dios. Tenés una familia, dale gracias a Dios. Si tenés a tus padres con vida, dale gracias a Dios. Tenés a tus hijos, dale gracias a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Estos hombres, mire, hermano, en la Biblia yo puedo entender que ellos fueron obedientes. Fueron. Pero algo, hermano, que a mí me hace, hermano, que me duela mi corazón. Es que dice la palabra del Señor que cuando Jesús pasaba, hermano, entre Samaria y Galilea, le salieron ellos. Y dentro de esos días reprosos iba alguien, hermano, que era, ¿qué? Samaritano. Gloria a Dios. La Biblia enseña, hermano, que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Amén, hermano. Hagan de cuenta que eran como algunos hermanos de la iglesia, vaya. Amén. Porque llegan al culto, hermano, y dicen, me voy con él, me voy con él. Y no le hablan a alguien que tienen a la par. Miren, por más que arreglen aletas, lo siento, tú no vas para el cielo. Porque si no podés ver al que tenés a la par, ¿cómo vas a poder ver al que no lo podés ver? ¿Alguien glorifica al Señor esta tarde? Entonces, hermano mío, los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Aló? Hermano, si usted no se lleva con alguien, póngase a cuenta con el Señor esta tarde. Hermano, es que me has hecho mal. Lo siento, Cristo te perdonó sin que tú le hubieses pedido perdón. ¿Qué significa eso? Si te han dañado, si te han herido, perdona. Si quieres ir al cielo. Hermano 12, 14, dice, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Aló? Sin paz y sin santidad, usted no va a ver a Dios. Y no me estoy refiriendo a la hermana Pasita que está aquí, me estoy refiriendo a la paz que da Cristo. Amén. Sí, porque usted puede decir, entonces, con la paz, ¿no? Con la paz que te da Cristo. Ya veo que todos se hacen amigos de la hermana Pasita, ¿verdad? Amén. No, se refiere a la paz que da Cristo. Dios, Dios, Dios. Denle aplauso al Señor esta tarde, hermano. Entonces, hermano, algo que yo logro entender y veo, hermano, y me da tristeza en mi corazón, es que, ¿sabe qué? De los 10, hermano, que fueron sanados, ¿cuántos leprosos volvieron agradecidos con el Señor? Uno. ¿Cuántos leprosos? Uno. Mentira. ¿Estaba sano? Ya estaba sano, no iba el leproso. Ningún leproso volvió dando gracias a Dios. El único que llegó iba sano. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermano? ¿Cuántos aleman al Señor porque Dios es bueno? Regresó, y algo que me llama la atención, que el que regresó fue el samaritano. Aleluya. No fueron judíos, fue un samaritano. ¿Qué significa eso, hermano? Que no todos somos agradecidos. Hay quienes, hermano, que Dios les ha dado grandes bendiciones. Aleluya. Y somos a veces unos grandes mal agradecidos. Aleluya. Dios te ha dado salud, Dios te ha dado familia, tus hijos, hermano, todo. Y mire, hermano, el hombre es tan mal agradecido que no reconoce lo que Dios hace. En segundo lugar, hermano, por cual yo debo de ser agradecido, o una de las razones por las que debo de ser agradecido, hermano, ya dijimos por los favores de Dios. Amén, hermano. En segundo lugar, yo debo de ser agradecido con Dios por la vida que Él me da. Alguien bendice a su nombre esta tarde. Te voy a decir algo, hermano. Cuando yo logro ver, yo no sé, ustedes se han analizado, pero cómo es Dios de maravilloso con nosotros. Y Él, hermano, obra tan perfectamente. Usted ve cuando nace un niño. Amén. Cuando nace una vida, cuando viene, hermano, al mundo una vida, yo logro entender, hermano, de que es la misericordia de Dios. Y aunque el hombre, hermano, quiera tergiversar lo que Dios hace, no lo va a poder hacer. Fíjese, hermano, de que para los que han estudiado en la universidad, en la universidad, hermano, tienen una idea errónea. Cuando yo inicié mis estudios en la universidad, la primera teoría, hermano, que a veces tratan de insertar en el ser humano, es hacerle creer que el hombre depende del mundo. Hay una teoría, hermano, de Charles Darwin, alguien que ha estudiado va a saber esto. Hay una teoría de Charles Darwin que dice a él que el hombre depende del mundo. Y yo en catedrático un día me dijo, tenés que creer que el hombre depende del mundo. Y yo le dije, mire, momento, le dije. Yo no sé usted, pero yo conozco a toda mi familia. Y podremos tener cara del mundo, pero no dependemos del mundo. Alguien alaba al Señor esta tarde. Podré tener cara, le dije, pero no vengo del mundo. A su nombre sea la gloria. Alguien bendice al Señor esta tarde, hermano. Alguien le da gloria al Señor esta tarde. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué puedo decir esto, hermano? Que tú tienes que ser agradecido por la vida que Él te da. Si tú estás acá, hermano, es porque la misericordia de Dios ha sido grande y te presta la vida. Porque la vida que tú tienes es prestada. ¿Usted está conmigo a tratar? La vida que tú tienes es prestada. Usted y yo hemos leído, hermano, en la Biblia que dice la Biblia que cuando el hombre muere, ¿qué pasa? Esta funda, esta vaina vuelve a la tierra donde fue tomada. El Espíritu vuelve a quien lo dio y el alma va, ya sea al cielo o al infierno. Y a una persona, hermano, ya muerta, si no recibió a Cristo, lo siento, se le fueron las esperanzas. Ni así le hagan rezos, ni así le recen 40 días, le hagan cabo de año o lo que sea. No hay tales, papá. Aquí en la tierra tú dictaminas hasta dónde va tu vida. O va al cielo o va al infierno. Levanten la mano a los que creen que van para el cielo. Amén. Yo no sé por qué algunos de ellos la están levantando. No están seguros de su salvación. Si Dios... Le voy a decir a alguien, hermano, esta tarde. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de que sirviera a Dios. Nunca, hermano, ha sido y nunca será el plan de Dios que el hombre se pierda. Para los que leemos la Biblia, sabemos que el infierno fue creado para Satanás y todos sus demonios. Nunca el infierno, hermano, fue creado para que el hombre fuese ahí. Pero el hombre, por causa de la dureza de su corazón, es que va al infierno. ¡Afiel! ¡Aleluya! Y qué triste ver, hermano, una persona que a lo mejor ya está a punto de colgar la guanta. Ya está, hasta cruzando los ojos. Y usted llega, oye, quiere recibir a Cristo en su corazón. Y hasta con los ojos vidiosos le dicen, ¡no! A mí me da tristeza eso, hermano. Porque no es algo malo que se le está ofreciendo. Es la vida eterna. Alguien glorifica al Señor. No es un regalo cualquiera. Es la vida eterna que se le ofrece. Alaba al Señor esta tarde. Y da tristeza, hermano, cuando el hombre rechaza la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque no rechazan al hombre, está rechazando a Dios. Y en tercer lugar, hermano, una de las razones por las cuales yo debo de estar agradecido con Dios es por la salvación que Él me ha dado. A su nombre sea la gloria. La palabra del Señor dice, hermano, que estando muertos en delitos y pecados, ¿cuánto bendice en su nombre? Oh, alguien alaba a su nombre esta tarde. Estando muertos en delitos y pecados, Él vino a morir por ti y por mí. ¿No crees que vale la pena estar agradecido con el Señor? Escucha lo que te voy a decir esta tarde. Científicamente está comprobado que el dolor de los clavos que recibió Jesús, en la actualidad un hombre difícilmente pudiese soportarlo. Los que tienen varios añitos ya de vida pueden dar testimonio de que antes los clavos no eran como los que venden hoy. ¿Va que sí? En la actualidad usted va a la ferretería, compra clavos de 5 pulgadas, se los dan rollizos torneados con una punta bien afilada y una cabeza bien redonda. Amén. En el tiempo antiguo los clavos no eran así. Los clavos eran cuadrados, hermano, como sin ser, no tenían punta, solamente tenían algo con que penetrar. ¿Y sabe qué? Esos clavos le metieron al Maestro. Sus manos recibieron dos clavos. Sus pies recibieron dos clavos. Yo al analizar eso digo, caramba, Señor, ¿qué tanto nos has amado? Y solo una persona, hermano, que de veras no quiere entender, no logra ver el amor de Dios sobre nuestra vida. Porque Él dice, hermano, que aún estaban muertos en delitos y pecados. Él vino y murió por nosotros. Alguien alaba su nombre esta tarde. No le importó tu condición, no le importó tu estatus social, no le importó la cara que ibas a hacer viniendo al culto, no le importó. No le importó si ibas a estar como los totopostes que venden en Santiago, no le importó. Porque aquí el que viene al culto se sienta como totopostes de los que venden en Mercedes o Maña. Que no dicen ni amén, ni aleluya, ni nada. Porque el que está la par, hermano, totopostes, dígale. Amén. a su nombre sea la gloria, hermano Vicente. A su nombre sea la gloria, hermano. A su nombre sea la gloria esta tarde. A su nombre sea la gloria esta tarde A su nombre sea la gloria esta tarde Es el Cristo que predicamos Un Cristo que nos amó Un Cristo que nos ama Y un Cristo que va a seguir amando a la humanidad Y escúchame amigo lo que te voy a decir esta tarde Cuando Cristo vino a morir a esta cruz Él lo hizo por amor a ti Y Él ahorita sigue como un Dios de amor Cristo hermano teocráticamente hablando Él está como tu abogado ahorita Como aquel que te va a defender hermano Vicente Usted no tiene un abogado terrenal Usted tiene un abogado celestial Hermano mismo usted no tiene un abogado terrenal Usted tiene un abogado celestial Su nombre sea la gloria Pero se va a llegar un momento Que ese abogado se va a convertir en juez Y ese juez cuando el amigo llega allá Y le diga Señor Yo iba a las acciones de gracia Apartado de mí hacedores de maldad no los conozco Señor yo cantaba bonito con el hermano Donis Cantaba Apartado de mí hacedores de maldad No los conozco Señor yo andaba con el hermano Vicente Y en plan de venado Apartado de mí hacedores de maldad Señor es que yo estaba ahí Yo estaba ahí gozándome con el hermano Momento Pero hoy que tienes vida Puedes entregarle tu corazón al Señor Hoy que tienes la oportunidad De entregarle tu corazón a Cristo Hoy lo puedes hacer Mientras hay vida y esperanza Dice su palabra Pregunte y esta tarde Que te impide reconocer los favores de Dios Aleluya Aleluya ¿Y quiénes hermanos que esperan Hasta que les llega la dificultad Para reconocer a Cristo? Hoy que han aprobado un estado de excepción Hay un montón de personas hermanos Que corren a los pies de Cristo Y yo la voy al Señor por eso Pero ¿Por qué esperar que te llegue una enfermedad? ¿Por qué esperar hermanos que te llegue un problema? ¿Por qué no lo haces ahorita Que tenés toda la dicha de servir al Señor? Amén hermanos Yo bendigo al Señor por mi familia Que se está convirtiendo Dios bendiga a mi tía Ana Que un culto de acción de gracias Que te ves predicando Recibió a Cristo en su corazón ¿Cuánto glorifican al Señor hermanos? Dios bendiga a mi tía Ima Que reciben al Señor José Me alegro Dios bendiga a Noisita Que el miércoles estuvimos en la casa de Y sin ni qué ni para qué pasó Recibir a Cristo en su corazón Hay necesidad de Cristo hermanos A lavar al Señor esta tarde Glorifica a Dios Que bueno es el Señor El viernes hermano Estaba predicando en Mesopotamia Y estaba un amigo Y yo le dije ¿Qué te impides recibir a Cristo en tu corazón? Mi hermano Este joven comenzó a llorar Pasó llorando al altar A recibir a Cristo en su corazón Ayer estaba predicando hermano En Macedonia Estaba una joven Y yo le dije Oye Cristo te ama Yo le dije Cristo te ama Y comenzó a llorar hermano Vicente Y pasó arrodillado a Cristo Diciéndole perdona mis pecados Hoy yo no sé si tú alabas al Señor hermano Pero la mejor muestra de amor Alaba al Señor esta tarde Dele gloria al Señor La mejor muestra de amor Que ha sido reflejada en mi vida Que ha sido reflejada en mi vida No es que mis padres me hayan dejado una heredad No es eso La mejor muestra de amor hermano No es que tú tengas un carro Una casa Ganada o lo que sea La mejor muestra de amor Que tú puedas tener Es que vino alguien Y se interesó por ti Y murió en la cruz del Calvario Al joven en la actualidad Le dicen Mira si me amas Te vas a meter conmigo Esa no es una muestra de amor Jovencita Si alguien le sale Si mándelo a traer leña Dígale Si me vas a probar que me amas Amén Mándelo a traer agua A moler Aunque tenga un molino eléctrico cerca Póngala a moler En una de esas De esos molinos antiguos Amén hermano Dígale que busque a Cristo Porque la mejor muestra de amor Es la que Cristo hizo por nosotros Hoy como es de moda hermano Y en el Guasami El simpatio le dice Si no me amas Me voy Le dice Es lo que se vaya Gloria a Dios Aló Yo creo que ya me metí a problemas Esta tarde Amén Ya vamos a revisar Esos mensajes que mandan Gloria Gloria Si mi mamá me va a mandar una foto Ay vaya Le dice la muchacha Y comienza así Amén A su nombre Si mi mamá le dice Me vas a dar tal cosa Momento Stop Dígale La mejor muestra de amor Que tú puedes tener La que Cristo hizo por nosotros Y si él murió por ti Y por mí ¿Por qué no estará agradecido? Hermano Javier Usted está agradecido con ese nombre Hermanos Ustedes están agradecidos con el Señor Yo estoy agradecido con el Señor ¿Sabes por qué? Porque me ha dado una salvación tan grande Pero ojo a lo que te voy a decir Hebreo 10 31 dice ¿Cómo dice hermano? Aleluya Aló Aleluya Horrenda cosa dice Es caer en manos de un Dios vivo ¿Cómo es cuando escaparemos Si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya No te va a quedar excusa querido amigo Que no ha recibido la palabra del Señor Bastan razones suficientes Para ser agradecido con el Señor Y si tú estás agradecido con el Señor Esta tarde lo vas a demostrar Cierra tus ojos esta tarde Cierra tus ojos esta tarde Glorifica al Señor esta tarde Siga adorando al Señor Oh gloria a Dios Si habrá algún amigo esta tarde Que quiera recibir a Cristo en su corazón Solo voy a decirlo una vez esta tarde El Evangelio no es a la fuerza El Evangelio es voluntario Pero algo te sabré decir esta tarde Escapa por tu vida Yo siento la gloria de Dios en este lugar Si tienes un amigo ahí a la par Comienza a hablarle de Jesucristo Alguien que sea valiente Y le hable de Cristo a los hermanos A los amigos que tienen a la par Alguien que sea valiente Y me ayude esta tarde A hablarle a los amigos de Cristo Querido amigo Cristo te ama Querido amigo Cristo te ama Y Él quiere salvarte Y Él quiere perdonarte Queridos amigos Cristo les ama Y Él quiere perdonarles sus pecados Aquí hay amigos que necesitan a Cristo en su corazón ¿Qué te impide acercarte a Dios? Aquí está la amiga la cristiana Cristo le ama ¿Qué mejor manera para reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida Recibiéndolo en nuestro corazón? O adórenle a Dios O adórenle que les tenga en este lugar O gloria, gloria sea al Señor O gloria sea al Señor Amigo, Cristo les ama Y Él quiere perdonarles sus pecados Y Él quiere perdonarles sus pecados Habrá alguien que esta tarde Quiere recibir a Cristo en su corazón Habrá alguien que esta tarde le diga sí al Señor Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen Salvador Oh gloria a Dios Ven a Él Ven a Él Que te espera Que te espera Tu buen Salvador Habrá alguien que esta tarde Habrá alguien que esta tarde Habrá alguien que esta tarde Amiga que esta tarde Cristo le ama Cristo le ama Que te espera Tu buen Salvador Habrá alguien que esta tarde Quiere recibir a Cristo en su corazón A esa amiga que está en la cama Cristo le ama Ustedes hay muchachas Cristo le ama Y Él quiere perdonarles Dios Que te espera Ahora dice Cristo le ama Y Él quiere perdonarles sus pecados Ven a Él Ya que el Espíritu le ama ¿Qué le parece si esta tarde le crea En su corazón Señor Reciban el regalo Maravilloso de Dios Oh gloria a Dios Adora al Señor Adora al Señor esta tarde Adora al Señor esta tarde Oh gloria a Dios Habrá algún amigo que esta tarde Que te espera En su corazón No sé si Gaini Ya tiene a Cristo en su corazón Y a Cristo te amo No sé si es que está especial Pero que se sienta reconocer A quien está en su corazón Dios te bendiga Gloria a Dios Dele gracias al Señor esta tarde Hermano Gloria a Dios Dele gracias al Señor Gloria a Dios Dígale gracias Señor Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Señor 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 Yo a lo mejor no te voy a invitar Que pases aquí al frente Pero quiero pedirte Que pongas tu mano Ahí donde sientes Es enfermerada Ahora el Espíritu Santo Quiere sanarte Cándulos renales Dios está sanando esta tarde Mi grana Dios está sanando Problema Dios está sanando La tarde Tú que tienes problemas Oh gloria Oh gloria Oh gloria Tú que has venido a enfermo Declare a pesar de esta tarde Hermano 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 Declare a pesar de esta tarde Dios está sanando Yo no sé Que es lo que está traído Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Declare a pesar de esta tarde Vean como está Cayendo De ustedes Lo que están perdidos Toda la enfermedad Ahora se va Por el poder de la palabra Ahora en el nombre De Jesús De la sangre Por el poder De la palabra Vamos Declare a pesar De esta tarde Vamos En el nombre De Jesús Ahora en el nombre De Jesús Toda enfermedad Todo dolor De cabeza Y que ha venido Todo el mundo De la palabra Imposible Para Dios Ahora 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 Para Dios En el nombre De Jesús Lo imposible Lo imposible Lo imposible Lo imposible Es que No hay Nada Imposible Hay hermanos Que han venido Llorando Esta tarde Permítame 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 Asiéndonos suave Hay hermanos Hay hermanos Que el Espíritu Santo Me muestra Que han venido Dolidos Con dolor En su corazón En su corazón Asiéndonos suave Hoy Dios Te dice Esta tarde Hija Ten calma Ten paciencia Si tenés problemas Si tenés adversidades Si tenés dificultades Hoy Dios Está restaurando Esa petición Esa petición Que tú has traído Hay alguien Que está diciendo Esta tarde Señores Por mí Si por ti Te dice El Señor Que es Oh alabanza Seaste un hombre Esta tarde Alabanzas Al grito De la gloria Hay quienes Que han venido Llorando Hay quienes Que han venido Clamando al Señor Hoy el Señor Está sanando Oh gloria Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Oh gloria Sea tu nombre Está fluyendo La presencia Del Espíritu Santo En este lugar Dale un aplauso Al Espíritu Santo Dale un aplauso 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 Al Señor Hoy se merece La honra La gloria Hermanos caritos Algo Dios Se está haciendo En su vida Esta tarde Yo no sé Que es lo que Dios Está haciendo Esta tarde Pero algo Dios Está haciendo Yo no sé Si usted tiene Un problema No lo sé Pero algo Dios Se está haciendo En su familia Oh gloria a Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Glorificate Señor Glorificate Esta tarde Obre la sanidad De liberaciones Obre en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Solo creerlo Esta tarde Solo creerlo Esta tarde Solo creerlo Oh gloria a Dios Dios se está sanando Dios se está sanando Dios se está sanando Dios se está sanando Todo por un ámbito El corazón Con arteria obstruida Ahora en el nombre De Jesús Hermano Fidel Dios se está sanando Esta tarde Dios se está sanando Esta tarde Hay una petición Que hay delante Del Señor Y el Señor Se está glorificando En su vida Yo desconozco A su familia Pero clame El Señor Por su familia El Señor Le manda Que clame Por su familia Dios va poniendo En orden Lo que está Desordenado O alabanzas A tu nombre Esta tarde Ode al Señor Por lo que el Señor Va a llamar Crame al Señor Por lo que el Señor Va a llamar Bendito sea la gloria De Dios Alguien alaba Su nombre Esta tarde Gracias Padre Por tu misericordia Gracias Señor Por que te he de acuerdo En el nombre De Jesús Amigo Dios Esta tarde O gloria a Dios Alguien da un gloria A Dios Esta tarde Alguien da un gloria A Dios Esta tarde